ahora sí, está la diose, yo también, yo también, todas estamos en lo mismo, está la mari acá está la playa del hotel, arriba tiene un cristo como el de río ese es el hotel donde estamos, en este edificio estamos nosotros, pero es todo esto está la bandera roja porque se supone que está el mar movido, pero el mar está malcito para esta cosa y acá estoy yo